Contestador 5254-2353 Contestador 5254-235-235-135 Oasis El fuego crece en mí A gran velocidad Pones el cielo en su lugar Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción Porque me haces flotar con tu amor Bajala y Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción Buenas tardes queridas amigas Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa Cuidemos a la familia Nunca mejor que en estos momentos Estas palabras son bendecidas por el universo Cuidemos a la familia A nuestros niños, a nuestros adultos mayores Y nosotros Cumplamos todas las reglas No tengamos miedo Pero tomemos las precauciones necesarias Y hoy un día muy especial Pienso que todo argentino cuando se levantó Se puso una escarapela No tenemos que olvidarlo Vamos a ver si en las reuniones Que en este momento se están dando En casa de gobierno Están todos con la escarapela Después vamos a verlos A la noche Y diremos ¿Quién se la puso y quién no? Bueno, queridos amigos Vamos a comenzar con una invitada A la cual una mujer de una trayectoria extraordinaria A la cual admiro y quiero Pero sobre todo una mujer con una gran sapiencia Y así son las mujeres Cuando quieren pueden Y acá les presento Nada más y nada menos Aquí a Julita Maristani Hola, Julita ¿Cómo estás? Tú siempre estás exagerada No, no soy exagerada No, no soy exagerada Porque sé lo que has luchado Ahí en la Cámara de Comercio Cómo lograste unirte con ellos Formar a INE Este, bueno Todo esto es re importante En otros tiempos Hoy día, bueno Todo el mundo habla de una cosa De otra Pero cuando comenzamos Y lo mismo La Liga de Anjos de Casa Se comenzó uno a pulmón Simplemente por el amor a la familia El amor a la patria Y el amor a esta querida República Argentina Escuchamos, Julita Así que ayer tuvieron un evento Importantísimo Y permitiré que le dame un saludo A Natalio Griezmann Esa gran persona Una adorable persona Un excelente presidente Sí, sí, sí Sí, fue un evento muy importante En donde se estudió Desde distintos espacios Uno era representante del Banco Mundial Que ellos están haciendo un trabajo Muy profundo En cuanto a qué situación Y qué puntaje está cada país En el tema Este, del desarrollo de la mujer En todos los distintos aspectos No solamente En el aspecto comercial Sino también en lo que hace Al tema cuidados Al tema familias A varios temas La que estuvo presente Y formando Sobre Isabel Santagostino Que es una especialista del Banco Mundial Estuvo excelente Sí Y los temas eran Movilidad Trabajo Remuneración Y parentalidad Sobre todo Y eso creo que Bueno, siempre ha sido Un tema que hemos desarrollado Desde la IME Y ahora lo seguimos haciendo Desde la Cámara Pero fíjate que datos Muy interesantes Muy interesantes ¿No? Porque uno de los datos Que les daba Era que en el En el 2010 No había ninguna empresa Al nombre de mujeres Bueno, todavía tenemos que ir Conquistando espacios Ya va a ver Ya va a ver Pero fíjate Pero vos fíjate Que la Argentina Tiene una muy buena puntuación En ese ranking Porque la puntuación De la Argentina Sobre 100 Es de 76.3 Así que en realidad Tiene este Muy buena Puntuación En movilidad Que significaba El tema financiero En trabajo En movilidad Tenía En movilidad En 100 puntos En trabajo En 75 puntos Y así Cada uno De las Digamos De los temas En donde había Más diferencia Y había Si ya estábamos Sobre 150 puntos Y era el tema Remuneración Que ya lo sabemos Que es así Pero porque además Ellos toman En esos 50 puntos Toman también Los trabajos Reisgosos Que la ley No le permite A la mujer Trabajar Lo que es Claro En el día No eran 50 puntos Sino que era menos ¿No? Pero Las licencias Parentales Todo lo que tenía Que ver Con El tema De herencia Etcétera Etcétera Estábamos todos En excelente Puntaje Así que bueno No estamos tan mal Después Viendo al resto Del mundo En este tema Por lo menos En este tema Que en realidad Más allá De toda esa información Que fue interesante Ya más Uno tenía la idea De cómo estábamos Desarrollándonos Es decir Las mujeres Son un poco ansiosas En esto Y queremos más Obviamente Pero es mucho Pero es mucho Lo que se ha dicho Este A ver Nosotros Iniciamos Hace treinta y pico De años Y no existía La mujer empresaria No Era Era una utopía Hablar de eso Pero Y no porque No existiese Lo que pasa Que se vivía Como una vergüenza Sí Entonces Vos te encontraste Estabas En una reunión social En donde los hombres Inmediatamente Se reunían Y hablaban De su trabajo De su empresa Etcétera Etcétera Y las mujeres Nos sentábamos A hablar De los colegios De la mucama Del problema De los chicos Etcétera Etcétera Y nadie Decía que tenía Una empresa Ninguna mujer Decía que Era una empresa Daba vergüenza Decirlo Era claro Era como Vergonzoso Tanto es así Que en nuestros inicios Hubo una anécdota Que siempre la recuerdo Porque es fantástica En donde Hacíamos los desayunos Desde ese momento Obviamente presenciales Y ingresan dos señoras Y una le dice A la otra Y vos que haces acá Y nadie Yo vengo por mi empresa Y vos que haces Y yo también Tengo empresa Bueno Eran amigas Hacía años Tenía los hijos De los mismos colegios Encontraban En los todos Actos sociales Y demás Ninguna de las dos Sabía que tenía Empresa Porque de eso No se hablaba No se hablaba Porque era Era como que bueno Era un espacio Que no había que Que mencionar Había que Hacernos desde Este La clandestinidad Así que Era una cosa De loco Totalmente Pero bueno Fue muy interesante Después estuvo María Virchel María Virchel La conocí a Marisa Porque ella estuvo En el gobierno anterior En la parte De comercio exterior Y este Y trabajó muchísimo En los tratados Con los distintos países Y además Promoviendo El tema De las mujeres En las exportaciones Que era importante Porque muchas empresas Dirigidas por mujeres Por ahí No estaban exportando Era un tema Que les parecía Como demasiado Importante O barante Para ellas Y este Y Marisa Realmente Lo promovió Mucho Mucho Trabajo En eso Y este Bueno Estuvieron después De Banco Ciudad Hablando un poco De todo El tema De acceso De créditos Para mujeres Etcétera Etcétera Y cerró A tía Wilson Que es en realidad Jefe De Economía De la Cámara Argentina También Excelente Sí Y que estuvieron Haciendo Estudios Sobre El aporte De las economías En las mujeres Y como Que las mujeres Que tenían En la empresa Tenía bien Caída Ganaban En su Economía Y en su Producto Bruto Importante Pero bueno Estuvo realmente Muy interesante Me tocó hacer El cierre Del mismo Y vos Estuviste Genial Vos Estuviste Genial Yo no estuve Genial Yo estuve A ver A mí me preocupa Vos sabés Que yo soy Muy familiera No Pero Es una mujer Empresaria Y hay que Reconocerlo Fuiste la iniciadora De todo esto Sí Pero fue Que pasa Una cosa Para mi gusto No quita la otra Y yo No 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 Por supuesto Yo también Lo soy Por eso Nosotros tenemos Muchos casos De mujeres Que estaban Como CEOs En empresas Muy importantes Y que renunciaron Para hacer Su propio Emprendimiento Simplemente Porque eso Les permitía Poder estar También Con su familia Exacto Entonces Este Vos cuando Estás en una empresa Y estás En lugares De responsabilidad No tenés horario Y si tenés Que viajar A un lugar Tenés que viajar Y tenés que Bueno Eso Es muy difícil Combinarlo Con una familia Sí Yo te entiendo Porque yo En otra forma Lo viví Desde otro ámbito Yo siempre Estuve en comunicación Y recuerdo Que aquella época Año 80 83 Que Llevaba a los chicos Al colegio Y trabajaba Y bueno Las señoras Se reunían Y hablaban La comida Que iban a hacer Y esto Lo otro Y yo Dios mío Decía Yo me callaba La boca Y me decían Y vos No, no, no Me gusta escucharlas Les decía Porque me daba vergüenza Decir Que No sé Las cosas que hacía Porque yo estuve Estuve en la aduana Y veía que las mujeres Hacíamos Muchas cosas Estaban en el tema Exportación Estaban en el tema Importación Pero Había un hombre Que era el que decidía Uno podía Hacer la mejor propuesta Pero estaba el hombre Y después Cuando Tuve la suerte De entrar Bueno En la liga De armas y casa También Ahí imponiéndonos Cosas Que Bueno Eran de los hombres La guerra de Malvinas Cosas ¿Cómo vas a ir A enfrentarte A un general Y pedirle Que en un hospital Pongan una escuela Pero eso Eran los hombres No tenían que decidir Y bueno Y lo conseguimos La liga De armas de casa Lo consiguió Y así Fueron muchos pasos Y después Este Tantas otras cosas Que fui haciendo Y que trabajé Con mujeres Re importantes Si No lo crean Malitas Y bueno Había cosas No las contaba Porque A las demás Mujeres Parecía que no les importase Porque ellas Me hablaban Y yo Además De que no les interesaba Además Era como Mal visto Exacto Uno tenía que esconder Tenía que decir Hablar De los hijos Y cuando Se daba el caso Porque esto lo he conocido Que como vos decías Una mujer era un CEO Ponele Se daba en una empresa Y Llegaba el momento A lo mejor Estaban en cuidado De los hijos Entre la mujer Y la hombre La que tenía que Abandonar el trabajo Era la mujer Obvio Se debía A la crianza A los hijos Crece así Pero eso Nosotras podíamos Hacer las dos cosas A veces Pero no nos Estaba permitido Pero Sabés que pasa Era como Que uno Abandonaba La familia Pero esto Generacionalmente Se ha modificado Totalmente Gracias a Dios Ahora El hombre Trabaja A los dos Y los dos Cuidan a los chicos Y los dos Cambian los pañales Cambian los pañales Cocinan Planchan Llevan a los chicos Al colegio Vos antes Ibas a una reunión De padres De padres En la manera De decir En el colegio Estábamos todas mujeres Y ahora Te digo Que a veces No hay más hombres Que mujeres Estamos todos Trabajando Y bueno A lo mejor El marido Tiene la posibilidad De llegar más tarde O tiene su propia Empresa Y demás Y entonces Puede hacerlo Yo creo Que ese es el motivo De por qué Las mujeres Emprenden tanto Yo creo Que las mujeres Emprenden Porque es la manera Que quieren De poder conciliar Los dos trabajos Es de su familia Es decir Porque en definitiva Tiene un problema Con el chico Se lo lleva a la empresa Y se acabó No tiene problema Porque su empresa En cambio Este Si trabaja En un lugar De responsabilidad Y demás Es muy difícil Hay pocas empresas Que tienen Guarderías O que no tienen Esto Mira Una de las pocas Empresas Que yo De las tantas Empresas Que yo iba a ver Para el tema A veces Del premio Empresario Que tienen Muy bien No sé Ahora Porque con toda Esta malaria No sé Pero Que tenían Muy muy bien Organizado Y esto Era mismo Este era Que fabrica Ropa de chicos Sí Bueno Es apegados A la A su Este Industria Habían Comprado Un edificio Y habían hecho Una guardería Pero No sabes Y lo preciosa Que era esa guardería Con especialistas Para las distintas Edades Tenían Desde el chiquito Que le daban La mamadera Y le cambiaban Los pañales Y estaban Las puricultoras Para hacerlo Hasta el chiquito Hace 3 y 4 años Que todavía No habían ingresado Al colegio Y que les estaban Diseñando Las primeras letras Y juegos Ya más didácticos Muy muy bien hecho Este Por eso las premiamos Creo que fue El último año Presencial Si no fue El penúltimo Este Porque como empresa Nos pareció Fantástico Bien que lo tenían Organizado Habían modificado Todo el edificio Era un edificio Viejo Lo habían modificado Incluso Para que quedara Una parte Que era al aire libre Y que podían Los chicos Jugar al aire libre Muy bien hecho Pero son muy pocas Las empresas Que tienen eso Yo recuerdo Que no sé Si es real Esto me lo contaron Que Una de las primeras Empresas Que comenzaron Que una de las primeras Personas Que empezó A hacer una guardería Fue la hija De Frondizi Puede ser En una escuela Esto me lo En una empresa Esto me lo dijeron No sé si Tendría que corroborarlo A través de Internet Hoy día Y yo Tengo el orgullo De haber inaugurado En la obra social De seguros Una guardería Que no sé Si funciona hoy día Pero que está La obra social Sigue Que inauguré El edificio En Tucumán Y Carlos Plegrini Ahí estaba el edificio Ahora creo Se funcionaron Con el gremio No sé bien Como es Bueno Me costó Pero logramos Que las mamás Que trabajaban ahí Podían Irle o amamantar Al bebé O verlo O controlarlo Me fue una alegría Tan grande Tan grande Cuando Costó mucho Pero cuando se logró Fue realmente Maravilloso Y me ha llegado Varios años Hoy día No sé Si sigue existiendo Y entonces Yo digo Bueno Son esos orgullos Que uno tiene Y que Dice Bueno Al menos Hice algo Puse una semisita Porque en un momento Había varias empresas Que tenían Habían puesto guardería No sé Hoy día Cómo funciona esto Porque estoy un poco Alejada Yo creo que cada vez menos Pero de todos modos Yo he ido a ver Otras empresas También Que tenían guardería Pero era Eso La palabra Era guardería Si guardo Al niño Acá lo cuidaban Tenían juego Desde que La mamá Empezaba después Los tres meses Que empezaba a trabajar Lo podía llevar Lo atendía Lo veía Digamos Lo controlaba Ahí en ese lugar Había en el último piso Los dos últimos pisos Y estaba muy bien atendido Vos entendían Muy bueno Eso le facilita Bastante a la mujer El hecho de poder Trabajar en una organización Claro Porque entre dejarlo Cuando salís a trabajar Y a lo mejor No tenés con quién dejarlo No tenés a tu suegra O a tu mamá O un familiar De mucha confianza Porque no Un bebé No lo cuida Cualquiera No, no Claro Y además Te quedás con angustia Que no sabés Si el chico está bien cuidado No sabés cuidado Y demás Este Por eso Ya te digo Por eso El tema de que muchas Que llegaron A determinado nivel En sus empresas Llegaron a decir Bueno Se acabó Renunciaban Y ponían Y empezaban Algún emprendimiento Que se les había ocurrido Y claro Con el emprendimiento Vos no tenés el problema Porque pues Los salarios Te los manejas vos Y al chico En el último momento Te los llevas A donde sea Entonces Era mucho más fácil Pero bueno Esa es la vida Que nos toca vivir Complicada Y llena De modificaciones Y de cambios Hoy día La tecnología Por suerte Nos ayuda A las mujeres En todo esto Sí Y te ayuda Y no tanto A veces Bueno Sí En algún aspecto Nos ayuda Y en otro tanto Porque hay que hacer uso Pero no abuso Sí Claro Y además De repente A ver Yo el otro día Estaba viendo En la casa De una de mis nietas El chico El chico tenía Colegio Por Zoom Entonces Ella tenía El chico Estaba con una computadora Con el Zoom Del colegio Ella estaba Con otra computadora Con la empresa El marido Estaba con otra computadora Ay Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Es peor Yo creo que Irte a la empresa Directamente Porque por lo menos Vos te vas Y la empresa Te vas a tu casa Y es otra cosa En cambio Así Es como que Tenés la empresa En tu casa Sí Y esto va a traer Después de esta pandemia Por las cosas Que vengo escuchando Un gran cambio Inclusive En las empresas Y en el tema De desocupación Porque esto también Ha demostrado A las empresas Que Hay muchas cosas Que pueden Prescindir De empleados Que pueden hacerlo Desde su casa Y abaratar costos Y claro Ahora Tenemos Y habrán descubierto Que a lo mejor Necesitan menos gente Para hacer lo mismo Exacto Entonces Por qué nos va a venir El otro problema Y bueno Sí, bueno Vayamos viendo Problema por problema Este es el mundo No hay que adelantarse Hay que ir viviendo Por eso digo El universo Será que nos enseña A vivir el día a día De la mejor forma Y bueno Tratar de vivirlo Con toda intensidad Gozando de nuestros hijos De nuestra familia De lo que nos han dado Y visitando Y bastante Que tenemos Con Tener que cuidar A ver Qué pasa En la política ¿Viste? Eso sí Tenemos A lo mejor Ahí Ahí Es otro tema Que es terrible No estoy De acuerdo Por eso Así que es otro tema Extra que tenemos Sí No, no, no No nos falta nada Al hombre Por eso Bueno Como siempre Te agradezco Tu amabilidad No, al contrario Yo a vos Que fuiste tan amable Sé que ayer Tuviste un día Así muy De muchas corridas Muchas cosas Pero fue realmente Maravilloso Fue muy constructivo Muy enriquecedor Para todos Y gracias Gracias Tanto a la Cámara De Comercio A IMED A vos Que ha sido la primera De todo esto Y un gran cariño A nuestro querido Natalio Griezmann Muy bien Muchas gracias Y lo único que podemos De decir de la Liga Es gracias Nada más que gracias Otra cosa No, no me cabe decir Porque realmente Fue maravilloso Todo Bueno Me alegro mucho Este Y de todos modos Vuelvo a repetir Tienes también a vos Que vos Tenés siempre Una palabra de aliento Y un espacio Para que podamos contar Un poco lo que se hace Así que un beso Muy grande Y este Y bueno Y que todos Se va desarrollando Si Dios quiere Exacto Que Dios nos Ilumine A todos los argentinos Al pueblo argentino Y en este día especial El Guía de la Escarapela Un gran abrazo Para todos Igualmente Un beso grande Yo también Y bendiciones Vamos a un corte Señor director Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos De chico Supe que no era Hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo que podía Ser hijo De desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron Mis hijas Y pensé que No podía dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 En Coto Trabajamos cada día Para brindarte variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina Que crece pensando en su país Coto Yo te conozco En todos los supermercados Bea del país Vas a poder encontrar Los productos Bea O A La 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 Mira ¡Gracias! 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 Les presento al director de orquesta del Teatro Colón, y que dirige la orquesta del señor Eduardo Urnettian, Néstor Tedesco. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué linda la presentación! ¿Te gustó? Me encantó. Me alegro muchísimo. Te llena el espíritu en un día como hoy, escuchándolo esta vez. Sí, eso es un concierto, bueno, es una grabación en vivo, es prepandemia, eso es aproximadamente del año 2017, sí, finales del 2017, que hicimos un concierto en la Sala Sir Anús. ¿Y quiénes lo hicieron? Explicarle a nuestra audiencia. Bueno, lo que la gente acaba de oír es un fragmento del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, y los intérpretes son, es un grupo de jóvenes, de 41 jóvenes, que están becados por Aeropuertos Argentina 2000, y digamos tenemos como mecenas principal, como únicos mecenas, digamos, a la empresa, a través de Eduardo Roquean, que nos apoya artísticamente y con todo el entusiasmo que él le pone para este tipo de proyectos, y bueno, nosotros somos un equipo maravilloso entre 41 jóvenes y varios profesores, y se podría decir que es un proyecto educativo, pero bueno, está muy elaborado el trabajo que hacen los chicos y el resultado es este, lo que acabas de oír, ¿no? Es una orquesta que tiene un set completo de cuerdas, violines, violas, celos, contrabajos, las maderas, que son, bueno, por si la gente no lo sabe, se llaman instrumentos de madera, las flautas, clarinete o boe, y fagot, y también tenemos instrumentos metales, que son el trombón, el corno, la trompeta, todo ese equipo se llama orquesta de Aeropuertos Argentina 2000, es una orquesta juvenil con chicos entre 18 y 23 años, que, bueno, estamos juntos para que ellos progresen, son chicos de barrios donde normalmente no llega, digamos, es difícil el acceso a bienes culturales, ¿no? Algunos son de Villa Lugano, Villa 31, Mataderos, La Boca. Qué hermoso hacer una cosa así, porque te llena el alma, el espíritu, poder ayudar a todos estos jóvenes, y que lo hacen con tanto amor, porque han tocado en el Museo Sibori, y yo he visto qué garra, qué amor, tanto vos, explicándoles, enseñándolos, piándolos, como ellos. Sí, sí, a mí esto me llena de energía, porque, bueno, primero que todo, es en lo que amo hacer, yo, bueno, vos dijiste que era, yo, en realidad, más que director, soy chelista, estoy hace ya casi 40 años en el Teatro Colón, soy chelista de la Orquesta Estable, y, bueno, la música es así, te lleva por distintos caminos. He abrazado este proyecto y me he encariñado, entonces sigo adelante con él. Es mucho trabajo, pero a la vez es una realimentación maravillosa, entre los chicos, jóvenes, que quieren estudiar, y, bueno, se hace lo que podemos hacer en este momento, que es tan complicado, ¿no? Ahora, esta pandemia bondita, o maldita, digamos, nos ha puesto en un espacio en el que la música es difícil, transformarla en espacios reales. Tenemos que hacer todo virtual. Exacto. Hemos amoldado, el año pasado, hemos hecho algunos videos muy interesantes, ya que están en YouTube, la gente puede poner Orquesta Juvenil de Aeropuertos y van a entrar a verlos, tenemos varios videos puestos ahí. Y, bueno, este año estamos haciendo lo mismo, porque todavía no es posible, es muy complicado organizar y juntar un grupo tan grande de personas, con el riesgo que eso implica, ¿verdad? Así que estamos haciendo vida con encuentros online, clases online, todo online. Mirá que maravilloso. Y sobre todo lo que realmente, a lo mejor a muchos de nuestros socientes lo sorprende, es que esto está subvencionado por un empresario, que uno lo ve como empresario, lo ve en otro métier, no se imagina esta sensibilidad, y esto no sé cómo expresarlo con palabras para que sea el exacto, porque hay que tener sensibilidad, amor al prójimo. En la juventud hacerlo así, desinteresadamente, y que alegra el espíritu. Y me imagino para él haber sido una cosa emocionante cuando vio que él pudo lograr esto, dejar su lado empresarial y ir al tema del arte con estos jóvenes. Esto es maravilloso. Es un regalo del cielo que Dios le da por, bueno, todo aquel que hace cosas que brindan los demás, siempre hay un retorno, sea cual sea. Uno no lo busca, pero lo vivís. Sí, absolutamente. Sí, sí, realmente esto es una maravilla que esté sucediendo. Y, bueno, es la voluntad de Eduardo Mechiam de apoyarnos en todo sentido, porque, digamos, nuestro emprendimiento hacia lo que es solamente tratar de que los jóvenes que son parte de la orquesta progresen y tengan una salida laboral es un objetivo muy abstracto, ¿verdad? Pero, bueno, la música es un ente abstracto por excelencia. Así que estamos en ese camino y, aunque no sea tangible, es imprescindible que exista. En cualquier ámbito la música está presente. Así que, bueno, más allá de estos momentos difíciles que uno puede pensar, bueno, son... Nuestra profesión está cruzada por la problemática de que es imposible hacer concientos presenciales. Pero la música no deja de ser imprescindible. Así que sé que estos chicos van a tener todos un buen futuro como instrumentistas, como intérpretes de su instrumento, en la orquesta, ya comenté, que hay de artilistas, oboístas, flautistas, todo tipo de instrumentos los cuales son absolutamente necesarios en el contexto cultural de nuestro país. Los jóvenes tienen que estudiar esos instrumentos. Es como en la caja de herramientas que los proyectos culturales van a tener estos jóvenes que tocan. Y, bueno, esto gracias a Eduardo Lechian, que nos apoya, obviamente, ¿no? Si no, no sería posible. No, y también yo te agradezco en nombre de todos a vos, porque vos también ponés toda tu garra, todo tu empeño, lo hacés con mucho amor, porque ya no nos va a faltar la oportunidad de volver al Museo Sibori y hacer esas tardes de música tan lindo que se hicieron y que toda la gente... Te llena el espíritu del arte, en general, digamos, con si hay más la música, que la llevas, que te entra, entra por el oído, por el alma, todo. Te ilumina, es una gran luz que nos ilumina interiormente. Es muy cierto, es muy cierto, y, bueno, esos momentos tan gratos donde hemos hecho conciertos en el museo, ya van a volver, ya van a volver. La orquesta, tradicionalmente, ha tocado en espacios no muy convencionales, porque hemos hecho conciertos en el aeroparque, hemos hecho conciertos en el aeropuerto de Ceiza, en algunos aeropuertos del interior del país, hemos tocado en el aeropuerto de Salta, en Bariloche, en Tucumán, digamos, conciertos así sorpresivos para el público que realmente recibe este tipo de actividad con muchísima alegría, y es como decís vos, es alimento para el alma, alimento puro. Así que, bueno, un poco esperando que esos momentos vuelvan alguna vez, ya va a ser. Y, por otro lado, bueno, acá en la ciudad hemos hecho conciertos también en iglesias, como, bueno, el Museo Larreta, en el Museo Sibori, en espacios muy agradables para hacer este tipo de conciertos, a los que yo llamo en espacios no convencionales. Que es cierto, es cierto, pero, bueno, se dio, y realmente la gente, yo cuando creí en el Museo Sibori fue una tarde espléndida que la gente lo escuchaba con un amor, y la gente que entraba pasaba por el museo a escuchar la música y entraba, entraba para escuchar, y cuando salieron al exterior y lo tocaron frente al museo, el amontonamiento de gente realmente me impresionó y digo, qué cosa hermosísima lo que es la música. Sí, fue fantástico. Recuerdo algo que me quedó después de haber visto algunas fotos que la gente nos mandó de ese concierto que estábamos tocando ahí fuera del museo y había un árbol donde se habían subido varios chicos y los chicos es llamativo, en la foto se ve con la tensión con que están tratando de de elaborar ese episodio, de escuchar una orquesta de 40 chicos que eran más o menos la edad de ellos, ¿viste? Mirá qué maravilloso. Estaban subidos al árbol prestando muchísima atención. Y bueno, por otro lado, lo interesante es esto que vos acabás de decir, que el alimento tan maravilloso que es la música y que podamos un mensaje como el que vos acabás de oír en la sinfonía de Beethoven, esa música es eterna, es universal y creo que es un espacio donde cualquier persona se nutre de energía para seguir andando, ¿no? No todo en la vida situaciones materiales, ¿no? Y bueno... Y la prueba está con un hombre que es una de las primeras empresarias, diría, del país ha creado esto conjuntamente con vos que lo dirigieses. Esto es extraordinario. Increíble, pero extraordinario. Son estas cosas que ocurren acá en la Argentina. Esto ocurre en la Argentina nada más, digo yo. Mirá que zanzarrona. Bueno, ojalá que mucha gente lo invite a él y este tipo de proyectos y actividades subvencionadas por gente que finalmente, bueno, a lo mejor está alejada del medio ambiente musical, pero es amante de la música y disfruta colaborando con estos proyectos. Sería bueno que se haga una moneda corriente, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se puede escuchar por las redes? ¿Por qué no? Bueno, es muy fácil de encontrar videos. Solamente componer Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina 2000 hay una serie hay una serie de videos cargados en YouTube con conciertos en vivo, conciertos online y además, bueno, tenemos la página oficial que es orquestaa2000.com.ar y si ingresan ahí también pueden ver información de la orquesta, el repertorio de la orquesta, los miembros que la integran, un poco de electoral y el objetivo nuestro que es, como dije antes, es un proyecto pedagógico, es un proyecto que intenta llevar adelante la vida profesional de todos los jóvenes que integran esta orquesta y con un intento de conectarlos con el mundo real de la actividad laboral, del mundo del arte, ¿verdad? Que para el cual hay que estar muy preparados, es un mundo muy competitivo. Exacto. Bueno, yo te agradezco esta tarde hermosa que nos ha estado en el Día de la Escarapela, nos ha hecho escuchar y nos lo hicimos desde la Liga de Amas de Casa y bueno, continúa así y sabes que tenés todo nuestro apoyo. Irma, yo te agradezco enormemente a vos porque veo que estás muy compenetrada en nuestro proyecto y sos una de los fans de la Orquesta Juvenil de Aeropuertos, así que te prometo que para el próximo la próxima eventualidad como esta, por ejemplo, hoy no teníamos nada específico musical para acompañar el Día de la Escarapela, pero la próxima vamos a armar algo específico para alguna fecha eventual en la que nos invites a algún reportaje o algún concierto en el museo, vamos a preparar algo especial para los amantes de la música y del museo. Perfecto, te comprometo porque, bueno, el 25 de mayo ya lo tenemos encima pero nos viene el 9 de julio. Exacto, muy bien, muy bien, vamos a preparar algo especial para este día. Hagan para el 9 de julio algo lindo. Bueno, los despido y mi gran cariño y mi admiración por estar listo, un gran cariño a todos los chicos, los felicito de todo corazón desde la Liga Damas de Casa y un gran saludo a nuestro querido Eduardo Urmequian que siempre que uno lo llama transmitíselo, lo queremos mucho y siempre nos ha dicho presente. Perfecto, perfecto, se lo voy a transmitir y, bueno, va mi agradecimiento para vos que también te has ganado el cariño de la Orquesta Juvenil con todo tu apoyo que nos estás brindando. Así que, bueno, nos estaremos viendo en breve. Hasta la próxima, hasta el 9. Muchas gracias, Irma. Chau, chau. Queridos docentes, continuamos con ¿quién? Con Paula Gilardoy. Hola, Paula. Hola, Irma. ¿Cómo estás? Qué hermoso programa el de hoy. Sí, muy lindo, muy positivo. Y vos, vos, nos quedan pocos minutitos, ¿qué tenés para contarnos? Dos cuestiones, dos cuestiones, hoy, además del Día de la Escarapela, es el Día Internacional de los Museos. Guau, muy importante. Desde el Museo Sibori, se está visibilizando, bajo el lema este año del Día Internacional de los Museos, que es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar, volver a ver la obra de las artistas mujeres, que no es lo que pobla en su mayoría las colecciones, pero hay que visibilizarlas. Muy bien. Y, por otra parte, nuestro gran tema, nos acercamos a la fecha de nuestro remate, ya tenemos un adelanto de las obras, que van a salir a subasta, alguna de las obras, hay obra, por supuesto, de Antonio Verne, un paisaje muy contemporáneo, una obra de Alfredo Gutero, está Guillermo Rux, uno de los célebres consagrados de nuestro arte, hay obra de León Ferrari, los clásicos jóvenes generación intermedia, que son Horacio Zavala, Martín Vigillolamo, Fabián Navarreda, Blas Castaña, el escultor Raúl Farco, que siempre nos trae grandes satisfacciones, porque es muy requerido en el mercado de arte, Claudia Adanovic, Juan Astica, Olga Autuno, Gustavo López Armentilla, bueno, y la lista sí. La tenemos a todos, es extensísima la lista. Es maravilloso, Tulio de Sagastizábal, Eduardo Estupía, otro escultor, Bastón Díaz, así que bueno, la subasta es maravillosa. Va a ser, esperemos que sea todo un éxito, y cómo pueden hacer, por qué no nos decís cómo son las redes, el museo, la Liga de Amas de Casa, y el remate, ¿cuándo sería? ¿Cuáles son las fechas? Las obras van a estar publicadas para que la gente empiece a manifestar su interés y hacer las ofertas desde el 26 de mayo. Lo van a poder ver, al catálogo van a poder acceder entrando a asociación amigos museos, perdón, de nuevo, www.amigosmuseosiboris.org.ar barra remate. Ah, buenísimo, volví a repetir por la ciudad. www.amigosmuseosiboris.org.ar barra remate barra. Ahí van a encontrar el catálogo. Y en las redes nos encuentran como arroba amigos del Sibori y a la liga arroba la liga de Amas de Casa. pero extraordinario, realmente maravilloso. Te felicito, sé que están trabajando mucho. Ahí el equipo y bueno, un gran cariño tanto para para vos, para Telma, para Facundo, para Miriam, que sé que están poniendo el hombro y además el resto de la comisión directiva que acompañamos. y apoyamos todo esto. Absolutamente. Y los auspiciantes que también esperemos que se sume alguno más. Sí, sí. Y bueno, y tiremos para adelante y tengamos fe que va a ser todo un éxito. Va a estar todo perfecto. Así que, felicitaciones. Y bueno, nuestro Bernie que dijiste primero fue uno de los ganadores de Manuel Belgrano en su momento. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y a donde ha llegado muchos de los que también has nombrado fueron ganadores del premio Manuel Belgrano. Y lo tiene únicamente el Museo Sibori. Exactamente. Así que, bueno, muy contentos con esta nueva edición que ya cumple 20 años. Bueno, les deseamos que terminen muy bien el día de la escarapela y el día internacional de los museos. Un gran cariño para todos los museos del mundo. Desde acá, desde la Liga de Amas y Casa, desde el Museo Sibori, el único de pintura argentina que hay en el país. Y orgullosas todos de pertenecer a él. Muchas gracias. Sin más. No, al contrario. Gracias a vos y hasta la próxima semana y bendiciones. Que Dios les bendiga al pueblo argentino. Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias!